Desde la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio del municipio se amplió el plazo de inscripción para la primera convocatoria de estímulos creativos al talento sonsoneño. Esta decisión se toma con el fin de que la mayoría de las personas interesadas en participar en las diferentes categorías lo puedan hacer y que ningún ciudadano que quiera participar se quede por fuera de la convocatoria. Ampliamos la convocatoria hasta el 31 de julio porque queremos igual que todos los estímulos tengan pues gran número de participantes porque queremos estimular todo este talento sonsoneño, por eso hicimos esta apertura para que también mucha gente se enteró muy tarde, entonces apenas el fin de semana nos estaban llamando, entonces dijimos no, ampliémoslo para que también mucha gente de las veredas, de los corregimientos tengan la oportunidad de participar. Bueno, esta convocatoria tiene alrededor de 39 estímulos, los tenemos en música, en danza, en teatro, en artes plásticas y visuales, también tenemos fotografía, dibujo y lo de patrimonio cultural, como son los cantos de patio rodado, los jardines, las fachadas, entonces para que se animen, esas personas que tienen esos jardines tan decorativos tan bonitos, los que tienen todas esas habilidades de escribir, de cantar, de interpretar un instrumento, entonces para que sepan que entonces nuestra convocatoria está abierta, cualquier inquietud, entonces pueden asistir a la Ciudadela Educativa y Cultural, allá tendrán asesorías y en la Casa de la Cultura. Se reitera que la inscripción puede realizarse a través de la página oficial del municipio www.sonson-medioantioquia.gov.co Cada uno de los premios tiene el valor de 500 mil, es un solo premio por cada uno de los estímulos, bueno y queremos que todos se vinculen, también queda la experiencia y también que se vinculen a todas estas convocatorias que lanza el Ministerio de Cultura, donde también pueden participar personas naturales y jurídicas, entonces hay mucha parte de estímulos culturales para que todos estos artistas que en este momento de crisis se han visto tan afectados, entonces puedan tener ahí un rubro con el cual puedan también ayudar al sostenimiento y demostrar también pues todas las habilidades artísticas que se tienen. Las categorías en las cuales se pueden participar son artes escénicas, literatura, artes plásticas y visuales, música, danza y patrimonio natural y cultural. Igualmente para mayor información o ayuda sobre el proceso de inscripción, acercándose a la Casa de la Cultura le brindarán ayuda al respecto.